Al inicio del stream, amigos y amigas, bienvenidos un día más, bienvenidos a este caso Vamos a ver las notas del parche y voy a dar también mi punto de vista, ¿no? Voy a dar mi punto de vista, voy a dar mis opiniones y también, pues bueno, aprovecho de que estoy en directo Y puedo ver qué opináis vosotros en directo, ¿no? Desde aquí ya sabes que os recomiendo que dejéis un like, una suscripción, amigos Que estamos a nada, nada de esos 50.000 subs Y la verdad es que se agradece Voy a bajarle volumen, como podéis ver, estamos con música de ambiente Y bueno, sinceramente, a ver, voy a comentar lo que he visto Llevamos dos horas, una hora y cuarenta, dos horas menos, bueno, sí, una hora y cuarenta Jugando al tema del nuevo parche que han metido, el tema de una nueva temporada, entre comillas Porque la verdad es que esto me parece como una nueva season Aparte de que hayan metido a ese tachán que ha reworkado Han metido otras muchas cosas que la verdad es que me han llamado muchísimo la atención Y sinceramente me encantan, la verdad Y bueno, ahora voy a, voy a, a ver, vamos a enfocarnos también en lo que más me ha gustado En lo que menos me ha gustado también Pero lo he dicho, también van a haber otras cosas que las pasen muy por encima Porque enfocaré vídeos específicamente solamente para eso, ¿no? Así que no me entretengo más En este caso tenemos el parche de la season 3.3 Vamos allá, vea, va Vamos a ver qué tal En este caso, bueno, el tema del equilibrio de agentes, ¿no? Vamos a ver un poquito el tema de los agentes, chavales Saludos, YouTube Saludos, amigo El tema del equilibrio de los agentes Empezamos con Ace, ¿vale? De un operador que ha recibido, ha recibido, perdón, un nerfeo Y la verdad es que un nerfeo bastante, bastante tocho En este caso se reduce el número de explosiones del demoledor, perdón Emplosivo de agua Selma de 3 a 2 Es decir, Ace siempre ha sido un operador el cual Sus habilidades llamadas Selma Ha tenido 3, si mal no me equivoco Ahora, un Selma que tira, en este caso En vez de abrir 3 veces para abajo Es decir, 3 veces Va a abrir 2 veces, ¿vale? Un nerfeo que sinceramente pienso Que se va a notar bastante en este personaje Y dentro de poco tendréis un vídeo Comparando Ivana Zermite y Zech Y Ace, perdón, iba a decir Zacher, no sé por qué Yo os diré cuál es el que mejor para mí Recomiendo que utilicéis, ¿no? En este caso, pues bueno, le han metido un nerfeo En este caso, Ace, que le ha reducido, pues eso, ¿no? Vale, pero sigamos El tema de la justificación, por así decirlo Que ha hecho Ubisoft para este nerfeo es En estos momentos es Gracias, Felwip, por esa sub En estos momentos es Es una gente muy fuerte y popular Como puedes ver, el matriz del equilibrio de arriba A ver, sinceramente Con este cambio pretendemos reducir la presencia de la gente Manteniendo a Zermite como una alternativa viable Y para invitar a los jugadores de Ace A que se lo piensen dos veces cuando Coloquen el Selma en una pared reforzada Esto me gusta A ver, la justificación que han hecho Me gusta No sé qué opinaréis vosotros ¿Vale? Me gusta La verdad No os voy a mentir Pero sinceramente A ver No sé No creo que En estos momentos Es una gente que esté muy fuerte Que sea muy popular Yo sinceramente Hemos estado jugando Bueno, he estado jugando Estos meses atrás Estas semanas atrás Y la verdad es que Ahí se coge bastante, bastante poco ¿No? Buenas Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí se coge bastante, bastante poco Comparado a lo que se suele coger Zermite y Ivana Y pongamos que Zermite Siendo Zermite Te pones un poquito más Pues Hablando de eso He visto más A Zermite que Ace Pero bueno Eso ya Lo veremos En próximos videos Que iré haciendo Bueno, comparando ¿No? Entre personaje y personaje La verdad es que A ver, sinceramente Es una cosa que yo creo que se va a notar Y la verdad es que Notar en el sentido De que la gente Es como dice aquí Ahora tú te vas a pensar más A la hora de Decidir qué operador utilizar A la hora de ser suporte O es O Ivana O Zermite ¿No? Que no te decantes por uno Rápido Sabes que ahora mismo Dudes un poquito más Esto es a lo que se refiere ¿No? Vale, prosigamos Con Frost En este caso ¿Qué ha pasado con Frost? Una cosa que sinceramente Esto me ha gustado muchísimo ¿Vale? Y en este caso Se añade La Ita 12S Como arma secundaria Para la gente Que no conozca ¿Cuál es este arma? Es muy sencillo En este caso La Ita 12S La escopeta De los españoles Es la escopeta Que tiene tanto Jackal como Mira, en este caso Se la implementan A Frost La verdad Es que esto me gusta Y como La justificación que hace En este caso Me gusta bastante ¿No? Porque dice Como bien sabéis Las escopetas secundarias Son muy importantes En la defensa Para estructurar El entorno Y crear agujeros De rotación Esto es cierto Tipo La importancia De una escopeta En defensa A ver Vamos a poner música Ambiente Ya se ha acabado Esta música ¿No? Bueno Prosigamos con la música La verdad Es que me gusta La importancia De una escopeta En defensa Es muy Pero que muy grande Y yo pienso Que ahora mismo Frost Se va a utilizar Un poquito más Porque Yo que sé No es un operador El cual Yo reemplazase Por un lesión Yo reemplazase Por los cinco personajes El equipo clave De Remus No Pero si que es cierto De que si te gusta El arma De De Frost De por si Te gusta el operador Y encima Pues bueno Le añaden Una escopeta más Es como un plus De decir Hostia Me la voy a coger Voy a darle una oportunidad Y aparte Pues puedo abrir Tanto rotaciones en punto Como trampillas Sin más La verdad Es que este cambio Me gusta bastante Pasamos a Glass Este cambio Lo he probado Muy poquito Glass ¿Vale? Que por cierto Una cosa El chat Creo que se ha parado Pero bueno No me van a hallar Una cosa que Que A ver No entiendo mucho Es el tema Del cambio Este a Glass ¿Vale? Realmente No sé a lo que Se refieren con esto No sé si Alguno de vosotros Lo ha probado ya Y alguno de vosotros Me puede explicar A lo que se refiere Esto Pero en principio Dicen Se reduce el tiempo De recuperación De la línea de visión De un segundo A cero con cuatro segundos Isaac Gracias por la sub Amigo Bienvenido Yo A lo que creo Que se refiere Esto Realmente Es El tema De De la velocidad A la hora De detectar A un personaje ¿Vale? No lo sé Realmente A lo mejor Me estoy confundiendo Pero como digo No lo sé Realmente Dejadme en los comentarios Alguna explicación O cualquier cosa Porque la verdad Es que No entiendo mucho Este punto Y aparte Se reduce Se reduce Un 50% La penalización De movimiento De 12 segundos A 6 segundos De movimiento Es decir Esto es un buff O un nerd No lo entiendo Yo la verdad Es que Este personaje La verdad Que No No entiendo Lo que le han hecho Así que si me lo podéis Dejar por aquí Perfecto Lo que entiendo Como la carga De la mira Para la térmica Eso es lo que Eso es lo que pienso Yo bro Eso es lo que creo Que es Pero no lo sé Realmente Pero bueno Vamos a pasar Directamente ya Melusi Que es un cambio Que sinceramente Haré un vídeo En particular Hablaré solo De este tema Pero sinceramente Es un tema Es algo Que tengo que nombrar Porque la verdad Es que es un cambio Muy importante Para mí Para mucha gente Y sobre todo Un cambio Que va a marcar Mucho Entre Melusi Y Orich Este cambio A lo que me refiero Con esto Es en este caso Que se añade La MP5 Como arma principal De Melusi Eliminando La T5 De Lesión Un arma Que bueno Para la gente Que no conozca La T5 De Lesión Pues es el arma Principal El subfusil Que siempre ha tenido Lesión Y el subfusil Que siempre Ha tenido Melusi En este caso Melusi Pierde su T5 Y entra por ella La MP5 Mira disponibles Para la MP5 Un buff Vale Un buff Bien La verdad es que Sinceramente No 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 entiendo A lo que se refiere No No lo sé Realmente Yo lo que os digo No os creáis Muchas cosas De las que he dicho Por este buff Porque la verdad Es que no lo sé No sé a lo que realmente Se refiere Y aparte Lo he probado Muy poquito tiempo Para deciros Vale Esto es lo otro Pero la verdad Es que bueno Hablando sobre Melusi Le han cambiado Esta MP5 Para la T5 Hablando un poquito La MP5 Es un arma Que la verdad Me encanta Es un arma Que sinceramente Le veo muchísimo potencial Y la verdad Es que no No va a ser Un cambio Que digáis O que se diga Hostia Ya no se va a utilizar Melusi Melusi Se va a dejar de utilizar Sinceramente Yo no pienso así Que puede ser Perfectamente De momento En las partidas Que hemos estado jugando Y demás Melusi Se ha estado utilizando La MP5 Es muy buena arma Lógicamente No es como la T5 Yo me siento Mucho más cómodo Con la T5 Pero estando Como está Melusi De cheta Derrota Como puede ser Con su habilidad Dispositivos Y demás Con SC4 Que me lleva Y demás La verdad Es que es un cambio A mejor La verdad Se lo irá A ver el Glass En trifle Puede ser No sé Realmente No sé Pero bueno Eso ya Lo iremos viendo La MP5 Pues tiene la mirada De punto rojo La holográfica Y la reflex ¿Vale? Y a Orish Porque os digo Porque he dicho De Melusi Y Orish En este caso Se han intercambiado Armamento Ahora mismo Orish Pierde su MP5 Y entra Por la MP5 La T5 Esto es un cambio Que me gusta Y mucho Porque esto Si que se va Si que se va a notar En el sentido Que yo pienso Que el operador Se va a utilizar Un poquito Un poquito más Y personalmente Orish Es un operador Que me divierte muchísimo Y ahora Que le han metido Este arma Que me siento Super cómoda con ella Que mi única definición Para la T5 Es que es la mejor arma Del juego La verdad es que Yo personalmente Lo voy a utilizar Mucho más De lo que lo utilizaba Antes Porque lógicamente Si la MP5 Es buena arma Pero no es como la T5 Las cosas como son No Así que eso Mira disponible Para la T5 La mira 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 Y la mira 1.5 Esto es muy Pero que muy bueno La verdad Sinceramente Esto me gusta mucho Este cambio Que ha hecho Este intercambio Mejor dicho Entre Melushi Y Orish Me mola mucho La verdad Me mola mucho Porque centralmente Le has quitado Un arma tocha A un personaje Que se utiliza Muchísima parte Por la habilidad Por el armamento Que tiene Vale Si la has intercambiado Por un arma Que sigue estando bien Pero no tan rota Como está la T5 Vale Y en este caso A Orish Un operador Que se utiliza Muchísimo menos Un operador Que pasa más Por la oscuridad Dejémoslo así Y que centralmente No atrae tanto A la gente Que le pongas Esta T5 Que es para mi La mejor arma del juego Con diferencia En defensa Pienso Que se va a utilizar Que esto va a hacer Que se utilice Un poquito más El personaje Vale Tachanka Una cosa que Generalmente He comentado Al principio del directo Y una cosa Que me ha enfadado bastante Ahora veremos Le han hecho Un nerfio a Tachanka Vale En este caso Tachanka El El diosito Tachanka Ha recibido Este glorioso Rework Por fin Vale Pero aparte Este Rework Que le han hecho Tan tocho Que por cierto En unos días Semanas Como muchos Ya lo más seguro Es que los nerfien Le quiten algo Pero eso Como digo Ya lo tendréis En el canal De momento no En este caso Se elimina La mira 1.5 Del 9x19 VSN Para la gente Que no sepa Cuál es este arma Es el subfusil De los rusos Una cosa Que quiero dejar clara Vale En este caso Se elimina La mira 1.5 Vale De este subfusil Pero solamente En Tachanka Es decir Kazkan Va a seguir teniendo La mira 1.5 En este subfusil Lo que no me ha gustado Lógicamente Esto no me gusta Y ahora os voy a explicar El por qué Y sinceramente Lo que más Me ha cabreado De todo Esto ha sido La justificación De Ubisoft En base a este cambio Que le han hecho A este arma Que es Atentos Atentos Porque literalmente Esto es el colmo La verdad Me queda loco Vale Que la quites Porque te ha salido La polla Lo entiendo Pero que encima La quites Y me pongas Esta justificación Me toca los cojones No te lo voy a negar Mira A lo que se refieren Con esto Vale Para preparar La llegada Del diseño De Tachanka Hemos decidido Eliminar La mira 1.5 El subfusil Del señor Creemos que se puede Que puede echar Mano De otros recursos Y esta mira Probablemente Le hacía Un poco Demasiado potente Esto Literalmente Me hace sentir Que no vivimos En el planeta Tierra Somos de Marte Yo ahora mismo Pienso que los de Ubisoft Están trabajando En Marte No son de la Tierra Te lo juro No lo entiendo Por que hacen esto Me dice que esta Demasiado potente El subfusil De los rusos Que potente Es la ametralladora La LMG De Tachanka Que se va a utilizar 3000 veces mal Que este subfusil De hecho Este subfusil Si se utilizaba El plus Que le daba A este subfusil Era la mira 1.5 Pues si ahora No tiene la mira 1.5 Menos se va a utilizar Este subfusil Por no decir Nada Sabes Entonces sinceramente Eso me parece una cagada Muy pero que muy gorda Sinceramente La verdad Así que eso Vale Pero si vamos Más cosas Escudos antibalas Esto es una cosa Que todavía No me ha quedado Muy clara Vale Esto es una cosa Que no me ha quedado Muy clara Gracias por la subfusil Y una cosa Que todavía Hay que probar Y hay que probar Para notar El cambio Porque Entre vosotros Y yo Hasta que no lo probemos En una personalizada Con gente Y demás No notaremos El cambio En este caso Escudos antibalas Protección Contra Explosiones Explosiones Perdón Ahora Los agentes Con escudo Resulta afectado Si se rompe La guardia Cuando les alcanza Una explosión Vale Esto realmente No lo entiendo Mucho Déjamelo comentar Que significa Los agentes Que se protegen Tras un agente Con escudo Ya no reciben Todo el daño De la explosión Se reduce La protección De los escudos Contra Explosiones Del 80 Al 60 Por ciento Vale Mira Esto si que lo entiendo Vale Los agentes Que se protegen Tras un agente Con escudo Pongamos Que estamos Detrás de montaña Vale O de bleach Ya no reciben Todo el daño De la explosión Es decir Tú cuando estabas Detrás De montaña Por así decirlo Si te tiraban Un C4 Aunque tengas Delante A montaña Te seguía Haciendo daño O eso es lo que creo O eso es a lo que se refiere No lo sé Realmente Vale No lo sé Esto Como digo En los comentarios Dejarme que es Porque la verdad Es que no lo he acabado De entender Y esto La verdad Es que Para notar La diferencia Necesitas Meterte en una partida Personalizada Probarlo Con tus amigos Y ahí si que Lo notarás ¿No? Protección Contra Explosiones Esto es más de lo mismo Los agentes Montagne Bleach Fuce Y Clash Que son los que tienen Escudos Protegerá Cualquier jugador Enemigo Incluido De una De una Explosión Si el agente Que lleva el escudo Se encuentra Entre el jugador Y la explosión No sé Yo normalmente Lo que os digo Ahora el jugador Que esté atrás No recibirá Ese Ese daño ¿No? Yo creo No sé Realmente ¿Vale? Protegerá Esa explosión Yo creo Que Ya no les Afectará Es a lo que Me quiero Referir ¿No? Ramper la guardia Esto es todo Escudo Y más El tema El tema De armas Pasamos al tema De las armas ¿Vale? Esto es una cosa Creo que ya no hay más Realmente Y las miras Bueno han tocado Nada de las miras Pero para finalizar Tenemos un poquito Unos cambios Al tema de las armas En este caso Han tocado La TCSG 12 Que para la gente Que no sepa Cual es este arma Es la escopeta Que tiene Caet Y Goyo ¿Vale? La escopeta Que tiene Caet Y Goyo Que no se Si os acordáis Pero no hace Mucho tiempo Recibió Un nerfeo Que si ahora mismo No recuerdo mal Le quitaron Bastante daño En este caso La bucean Como La reducción Del daño Se ha hecho Más progresiva Para alcanzar El daño mínimo A 50 metros En lugar de 20 metros Es decir Ahora El daño A máxima distancia Aumenta del 48 Al 68% Este arma A larga distancia Hace un poquito Más de año Como digo Yo creo que no se va a notar mucho Aunque ya os digo Que es un 30 y pico por ciento 50 Si a ver No Es un 20 y pico por ciento De diferencia Yo creo que A ver Notar Notar No se va A notar mucho Pero si que hay una diferencia Entre como está ahora A día de hoy A como va a estar Cuando se actualice todo esto Que por cierto Para la gente que no lo sepa Estos son los technical test server Vale Estos son los servidores de prueba De Ubisoft Y solamente están abiertos Para gente de PC No se sabe fecha De cuando vendrá Todos estos cambios El reward de Tachanka Y demás Para Otras plataformas Como puede ser Xbox y Play Vale Bien En este caso Pues bueno Usuarios a los que Va destinado a este cambio Jugadores casuales Los primeros clasificados En el modo igualado La presencia de Kite y de Goyo Es actualmente bastante baja Dentro de los usuarios Mejor clasificados En el modo igualado Totalmente de acuerdo Por eso Nos gustaría ajustar Sus ecopetas Para que A los jugadores Les resulten Más interesantes Que lo que han sido Últimamente Claro Le metes un Un nervio de la hostia Hace Hace poco tiempo Hace unos meses Le metes un nervio de la hostia Que esperas que vaya a pasar Porque literalmente Que el personaje No se va a coger La Perdón La escopeta no se va a coger Yo que soy una persona Que suele coger Pues distintas armas No me gusta estar siempre Con las mismas y demás A mi me gustaba Esta escopeta Pero en el momento Que le bajaron Tanta cantidad de daños Que literalmente No mataba Sabes Pero bueno Pero sigamos En este caso La ACS12 ¿Vale? Este arma Para la gente que no lo sepa Es la escopeta De Pues bueno De maestro Y de alibi ¿Vale? Esta escopeta Que es una santa mierda La verdad Porque es una santa mierda En este caso Creo que le han hecho Un buceo Un nerfeo Un buceo ¿Verdad? La reducción del daño Se ha hecho más progresiva Para alcanzar el daño mínimo Sí Exactamente igual Que el El Bueno La escopeta De 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 Bueno Le han incrementado Un poquito más El tema De Va a pegar Un poco No va a cambiar El daño Que tiene el arma De por sí No va a cambiar Pues bueno A largas distancias ¿No? Así que eso Realmente Realmente Estos son Todos los cambios Que han hecho Que han hecho Todos El tema De Por bueno Cambio de balance Y demás Entre operador Y operador Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis Y sobre todo Bueno Para la gente que no sepa Esto ya se puede probar Esto ya está disponible Como digo Solamente en PC ¿Vale? Y lógicamente En base A todo este cambio De balances Entre personajes También tenemos El rework De Tachanka ¿Vale? Que es como lo más tocho ¿No? Así que tal Espero que os haya gustado Ya sabéis Un like Una suscripción Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Adiós